D.W.O., como agradecimiento quisimos hacerte entrevista, tenemos al cubano aquí, ¿cuántos años usted tiene en nuestro pueblo? 30 años. 30 años, ¿se que usted llegó a ese año? En 1994. Antes de yo nacer, el cubano ya era parte de nuestra historia. Y lo tenemos aquí en agradecimiento al público, el apoyo que hemos recibido del pueblo cubano, le traemos esta pequeña historia. ¿Quién es usted, Cuba? Preséntese, su nombre, todo. Yo me llamo Pedro Luis Peña Fernández, tengo 72 años. Vine de Miami con una muchacha que se llama Marizo Javier, casado con ella para este pueblo. Después tuve otra relación y tengo dos hijas. Aquí tengo un nieto que vive en Puerto Plata, pero nacieron ahí en el cangrejo de Sánchez. Yo me dedico aquí al acarreo, a hacer acarreo. Me siento bien en mi pueblo. ¿Ya este es su pueblo? Sí, tengo 30 años trabajando aquí, hago acarreo día y noche, ganándome sostén de cada día para ayudar a mis hijas. Cuba, ¿a los cuántos años usted salió de Cuba? Yo salí de Cuba en el año 76. Yo tenía 21 años, 22, no recuerdo exacto. Me fui a Remus para los Estados Unidos. Llegué a los callos de la Florida en 58 horas en un bote de ocho pies. Yo y dos personas más con una lata de agua. Para mí fueron los momentos más difíciles de mi vida, porque es una travesía peligrosa, donde se han muerto casi un millón de cubanos, se han perdido hoy en el estrecho de la Florida. Ahora atraviesa la corriente, la segunda corriente más grande del mundo, que se llama el Golfo Estreán, que tiene 60 millas de ancho. Yo fui atleta en Cuba, fui campeón de Cuba en el año 69 y en el año 70, estaba en el equipo nacional juvenil de Cuba. Ahora vamos para allá. Yo quiero que usted se transporte ese tiempo, cuando usted tenía 21 años, antes de usted salir de Cuba. ¿Cuál era la sensación que usted sentía en los momentos previos, antes de usted echarse a la mala ahí, que no sabía si iba a llegar o qué? Cuando uno tiene esa edad, no le tiene miedo a nada. Era el sentir mío. Pero la situación de los gobiernos comunistas son muy difíciles, entonces yo no me adaptaba a eso. Yo estaba en el equipo nacional juvenil y yo no podía salir al extranjero porque yo tenía familia en Miami, entonces allá no te dejan salir. Allá hay muchos peloteros buenos y que pueden jugar en grandes ligas, pero no lo dejan salir porque se le queda. Si tú tienes familia en el extranjero, no te dejan visitar ese país por miedo que te quede. Sí, si era un atleta, por muy bueno que sea, no te dejan salir. En ese tiempo yo no sé cómo eso caminaba. Yo era joven, ya yo tengo 72 años. ¿Y qué tiempo más o menos usted tiene que no va a Cuba? 48 años. Tengo un hijo que lo dejé de tres años, ocho meses y no he podido verlo jamás, nada más que por video hablamos. Él tiene 51 años y nació el 11 de septiembre de 1972, el día que mataron a Salvador Allende, que Pinochet lo mató. Yo recuerdo eso, nunca se me ha olvidado. Y lo vemos por cámara. Ahora lo voy a ver otra vez. Ahora es 23, voy a ir para Puerto Plata para la Navidad con mis dos hijas y mis nietos. Ya le mandamos a decir para vernos por cámara, para vernos, para que vea a sus hermanas y nos vea juntos. Cada vez que hablamos, lloramos. Eso es una situación demasiado difícil y complicada de ver. Eso es algo en verdad muy lamentable porque tener tanto tiempo sin uno ver a su hijo, eso es algo muy crítico en verdad. ¿Cuál fue que podríamos decir la gota que derramó el vaso? Que usted dijo, ya yo no aguanto más, yo tengo que buscar la forma de irme de Cuba. No, yo trabajaba en Cuba como salvavidas, porque al ver que yo no podía salir en ese deporte, entonces yo era buzo y nadaba bien. Entonces pasé a una escuela y trabajaba con el turismo internacional en Varadero. Varadero es una de las playas más lindas del mundo por su naturalidad que tiene. Mucho turismo canadiense, mucho turismo de los países del bloque socialista, van mucho allá. Y entonces, trabajaba como eso. Yo ganaba en salud pública, yo ganaba 118 pesos a mes, salvando vidas. Si una persona se te ahoga en un área que tú trabajas, que tú abarcas 150 metros, 75 para los lados, y tú no estás ahí, te echan 20 años porque es responsabilidad. En Cuba la ley en eso es estricta y es una responsabilidad que tiene que uno con el turismo ahí, ahí el turismo lo cuida mucho. No puede haber un fallo humano. Si hay un fallo humano, lo pagas con tu vida prácticamente. Exactamente. Y entonces me cansé de aquello, no había nada. Usted sabe, yo iba a comprar, tú no podías ir a una tienda y comprar así como se compra aquí. Dame dos pantalones, dame tenis, allí no hay nada de eso. Allí tengo una tarjeta de abastecimiento para la comida y para la ropa y todo. Todo tiene que ser con tarjeta. Tú no puedes comprar cuando tú quieres que te guste una cosa. Entonces son cosas que uno sale a uno a buscar la libertad. Uno no tiene miedo. O sea que yo no puedo agarrar, entrar a un colmado y pedir 20 libras de arroz, 2 libras de pollo, nada de eso. Eso está racionado ahí. La carne es racionada, la leche es racionada, todo es racionado ahí. Eso es un sistema que ya lleva como 64 años, desde el año 59. Yo espero que en cualquier momento ya eso vaya a sucumbir. Debido de la libertad de Cuba. Claro. El único que queda vivo es Raúl Castro, ya tiene como 90 años. Es el hombre más malo que ha tenido. Según la historia, lo recoge en Cuba. Él ahorcaba los alzados que se alzaban en el escambraje en contra del sistema. Las ahorcaba con alambre púa. Es un hombre difícil. Él queda vivo todavía. Él es el que está manipulando todo eso atrás. Porque Díaz Canel es el presidente, pero ese es un títere. Raúl Castro lo domina por atrás. Ya. Y nosotros esperamos que en cualquier día Cuba sea libre ya. Amén. Se yo es libre. Ese es también nuestro deseo. Y usted siendo, vamos a la parte donde usted era deportista. Usted siendo deportista, ningún beneficio del régimen ni porque usted le traía gloria al régimen. No, ellos te daban una licencia de trabajo donde tú trabajabas y te pagaban tu sueldo mensual. Eras atleta, pero la emoción más grande que tiene uno cuando uno es atleta y ganó una competencia. Pero no te daban más nada. Todo el mundo dañera llegar a ser el equipo nacional. Yo era joven. Yo empecé a remar con 17 años. Me enseñó a remar el entrenador Orlando Lanza. No sé si se ha muerto, que fue a la Olimpiada de Holanda en los 53 o 52, creo, una cosa así. El Joaquio Ojeda, que fue timonel del equipo Cuba. Y Jorge Acuesta, que fue atleta y fue a la Olimpiada de México. Fueron las tres personas que me enseñaron a remar a la milla. Yo remaba canoa de cuatro remos y de ocho remos en Varadero. Se llamaba el equipo Varadero INI. INI quiere decir Instituto Nacional de Industria Turística. Nosotros representábamos la provincia. En eso fui campeón de Cuba. Cinco veces gané cinco medias de oro, una de bronce y una de plata. Total siete. Con 22 años decidí irme de Cuba o no me sentía, me sentía preso. Un atleta condecorado o que en cualquier otro país usted había tenido la puerta abierta de todo, como quien dice. Todavía, todavía había estado haciendo historia. Con cinco medallas de oro. Entrenador había sido. Aquí por lo mínimo entrenador había sido de la selección nacional. Pero claro, claro que sí. Y ya cuando usted llegó a Miami, ¿cómo usted siguió? ¿Cómo usted vivió? En Miami me empecé a trabajar. Ahí conocí a una muchacha. Me casé. Tengo cuatro hijos profesionales en Miami. Tengo uno que se llama igual que yo, Pedro Luis Peña Junior, que es el ingeniero del sistema del Observatorio Miami. Tengo a Jessica, que nació en el año setenta y nueve, veintisiete de diciembre, que trabaja en la Boeing, en la compañía poderosa de aviación. Tiene como veinticuatro años. Y los otros dos, Christopher y Christian, son mellizos, son veteranos de guerra. Caliaron cinco años en Afganistán y son graduados cadetes de la Boeing, en New Jersey. En estos momentos ya son pensionados por el gobierno americano. Trabajan para el gobierno federal, los dos. Al final del día, ya vemos que fue la mejor decisión, usted echarse a la mano a esa suerte al final del día, a pesar de que tiene un hijo que no lo puede ver todos esos años. No, imagínate, son momentos difíciles que, por ejemplo, yo era salvavidas y tenía novia. Eran extranjeras, venían a verme a veces canadiense. Entonces, si me regalaban un pantalón, un poloché o un par de tenis, yo tenía que enterrarlo en la arena. No se lo podía... No me lo podía llevar, tenía que entregarlo en la carpeta, en la carpeta donde está la entrada. Esa era la ley que había y nadie podía llevarse lo que le diera. Había que dejarlo y después ellos lo repartían. Tú tenías que llevárselo a escondido. Cuba, ¿qué tanta importancia tiene el dinero allá en Cuba? Porque, o sea, no se puede, las cosas ya son limitadas, no se puede, yo con dinero no puedo agarrar, meterme a una tienda, comprame lo que yo quiera. No. ¿Qué tan importante es el dinero así en ese caso allá en Cuba? Siempre hay contrabando en todos lados y cosas que se venden. El mercado negro siempre existe. El mercado negro siempre existe en todos lados, pero allí es muy difícil porque todo es controlado con una tarjeta. Y es tan tal que tú tienes un par de pehuelos o un par de tenis y un policía te paraba en la calle y te decía, por eso no lo venden aquí, entra para allá, quítatelo. Y te lo quitaban. Porque sabían que no, que tú lo habías adquirido de otra manera, que tú no lo habías adquirido como a ellos les gusta por el gobierno, ¿ustedes saben? Para la gente que piensan y viven pidiendo que vuelva a Trujillo, que vuelva a una dictadura, que vuelva a un régimen. Miren lo que viví bajo el yugo de un régimen autoritario de verdad. En Cuba pasan barbaridades de cosas que la gente no lo ven aquí. Lo que pasa es que ahora mismo hay una situación muy difícil. Cuba se está pasando hambre ahora. Hay hambre allí, hay necesidad. El pueblo ya está. Lo más grande que hay es el internet que llegó ahora allá. Eso entró porque Fidel estaba muerto. Si Fidel Castro está vivo, él no deja entrar a eso porque ahí se van descubriendo las cosas. Y la gente está mirando, por ejemplo, la comunidad cubana en Miami es poderosa. Hay como 2 o 3 millones de cubanos ahí. La inmigración cubana empezó en el año 59 y Miami lo controlan ellos ahí porque ya la descendencia ahí, los que van naciendo ya son americanos y se van, pero relativamente ellos controlan el sur de la Florida ahí. ¿Usted vivió los primeros años del régimen? ¿Qué edad usted tenía cuando Fidel llegó al gobierno? Yo nací en el 51. ¿Usted tenía 8 años? 8 años. Yo me recuerdo perfectamente. En ese tiempo yo vivía en La Habana frente a un cuartel de policía. Yo me recuerdo como ahora llegaron los babús, llegaron los babús, tenían barbe y ellos fueron a subir a un camión, a uno se le cayó una pistola, ¡pam! y cayó en la calle. Esa es una imagen que yo siempre recuerdo y nunca se me había visto. Yo era niño, 8 años y recuerdo eso. Entonces la gente cargaba todas las tragamonedas, las bayoneras, las cargaban y las tiraban en una línea que pasaba y las rompían a Mandarria. Ellos quitaron todo eso en Cuba, todo, todo. Había mucha corrupción en Cuba. En los años 50 decían que Cuba era el patio trasero de Estados Unidos, porque iban... Ferry, había un ferry de Cayo Hueso a Casablanca, a La Habana, a Mariel ahí, venían los americanos ahí todas las semanas, pero había flujo de dinero. Eso cuando te vienen todas las semanas, dos y tres ferries a un sitio, genera dinero, genera divisas. Pero el sistema, usted sabe cómo son las cosas, pero es un sistema que atrasaba a Cuba. Cuba está realmente atrasada, tiene buenos deportistas, buenos médicos. Usted ve a los médicos que hay en Cuba que andan en bicicleta, cirujanos. Entonces el gobierno los negocia. El gobierno lleva, por ejemplo, para Brasil te lleva 500 médicos. Entonces Brasil le paga una indemnización en dólar, un sueldo. Y ellos ganan un sueldo que le dan un pequeño privilegio en Cuba. ¿Podemos decir que el régimen está traficando personas? En ese sentido, en ese sentido, sí. Porque eso sería igual que el tráfico de esclavos, prácticamente. Los conocimientos. Ahora mismo ellos habían aflojado un poco, no está como antes. Antes eran muy duras las cosas. Por ejemplo, a ti te cogen yéndote de Cuba, en una balsa, en un bote, y ellos te capturan y te echan cinco años cortando caña. Cortando esos esclavismos en pleno siglo XXI. Tratar, salir ilegal del país, esos son regímenes comunistas. Usted sabe, imagínate. Cuando se estableció el régimen en el 59, ¿Cuba aplaudió eso? Porque la dictadura fue, al final del día, fue lo mismo cubano que lo pusieron. ¿En qué momento...? Yo era muy pequeño, no tengo mucho conocimiento. ¿En qué momento se empezó a torcer todo así? Porque usted lo vio... Él empezó a intervenir toda la finca, que tenía más de cinco acres de tierra, él le quitaba la finca. El gobierno se apoderaba. Tú tienes una vaca en Cuba y la mata un rayo, o la mata un vehículo, un ejemplo, tú no te la puedes comer. Tiene que vendérsela al gobierno. Matanzas clandestinas de red son 10 años mandatorios en Cuba. Nadie puede matar una vaca aunque sea de ella. Tiene que vendérsela al INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Ellos controlan todo? Todo, todo. Eso es una cosa como los países del Bloque Socialista, igual que en Rusia. ¿Cómo fue el desalme del pueblo? Porque ustedes estaban en plena revolución, como quien dice. Yo no recuerdo bien, según la historia, ellos desembarcaron. Fidel se metió en... desembarcó por Belice, La Colorada, en Oriente, por allá, y se metió en la Sierra Maestra. El campesinado lo apoyó. Ahí se fue, ahí, porque Batista también era un reme, pero Batista cuando se salió huyendo, se asiló aquí, en Santo Domingo. Trujillo le dio asilo. Y de ahí voló para España, que tenía una isla que la compró, que se llamaba Madeira. Ahí murió de viejo. Nadie, pues no pudieron, según la historia, no pudieron hacerle juicio. También eran gente que... figúrate. Era lo que se vivía en el siglo XX. Exactamente. Porque aquí vivíamos en una dictadura, en España había otra dictadura, y al final eran... malhechores que se apoyaban entre sí. Se llevaban todo. No hay otra palabra. Se llevaban todo lo que había. Esto es un país lindo, esto es un país libre aquí. Estoy orgulloso de estar aquí en Sánchez, en mi pueblo, aquí mis hijas nacieron aquí, mi nieto nació en Puerto Plata, ahora tiene cuatro meses, ahora el día 28. Yo tengo siete nietos, pero no he podido cargar nada más que a este. Ahora el día 23, yo adelante voy para allá, donde están ellos, allá en Puerto Plata. Es algo que se siente bien, en verdad, estar con su familia. Claro, es un día, la Navidad es para estar con su familia, estar en regocijo ahí, estar con Dios ahí. Eso es otra cosa en Cuba. En Cuba no permiten retrato de Dios. Fidel era ateo, él no permitía eso. Un cartelito nada más que decía, esta es tu casa, Fidel. Ahí tú no podías tener retrato de Dios ni nada. Va, va. Él está en contra de eso. ¿En contra de la iglesia católica? Sí, yo nunca vi, ahora que están abiertos, pero yo nunca vi una iglesia en Cuba abierta, en el año que yo vivía allá. ¿Los creyentes eran perseguidos en Cuba? Sí, no, allá no se podía. ¿A qué nivel, a qué nivel eran perseguidos? No se podía hacer. No se permitía abrir ninguna iglesia ni nada, no había nada de eso. Allá no había nada de eso. ¿Cuál era la propaganda que ellos utilizaban para atacar la iglesia? No, que no, que eso no existía. Usted sabe que no, que Dios no existía. Era gente ateo. Pero era como que era violentar un derecho, el libre culto. No, en Cuba se violan todos esos derechos. Allá no hay libertad personal, solamente coge un teléfono inteligente ahí y pregúntale, ¿cuántos cubanos han muerto en el estrecho de la Florida de 1959 a la fecha? Para que tú veas qué te va a decir. Casi un millón. ¿Qué usted pediría para detener esa muerte? ¿Qué usted pide? La gente se desespera ahora mismo que se van y se quieren ir. Lo peor que pueden hacer los países es devolverlo, a veces lo devuelven. ¿Sabe que cuando devuelven a un cubano en un país que se asila, donde ya va a estar preso y va a pasar mucho trabajo? El preso tiene que trabajar todos los días para comer allá, si no trabaja. Creo que aquí estamos quitando mucho tabú que hay. Eso yo no lo sabía que si te agarran te dan cinco años. Cinco años, cortando caña. En verdad, hay muchas cosas de Cuba que nosotros las desconocemos. Muchas cosas, son bastantes, son tantas las cosas que nosotros desconocemos de Cuba. En verdad, me nutrió bastante con lo que ha dicho el Cuba porque, como te digo, le conocíamos muchas cosas. ¿Y aquí cómo fue el trato ya después de que usted vino de Miami aquí a Sánchez? Aquí nadie se mete con uno y nadie, tú puedes comprar lo que tú quieres, tú trabajas honradamente y nadie. Mira cómo yo me gano mi vida trabajando. Yo me levanto a las cuatro de la mañana todos los días. Saco a mi guapo a las cuatro y media, ahí voy y le compro tripas y le traigo a unos gatos que tengo ahí. Yo soy débil con los animales. La gente a veces me los tira en el fondo ahí, chiquiticos, se mueren y yo le doy leche y los crío. No me gusta maltratarlo, me siento incómodo. Yo voy en la guagua y veo a unos chiquiticos en la calle, yo parlo, recoglo. El que quiere un gato de pollo, se lo regalo. Ahí tengo más de 20 gatos ahí. Dios los va a bendecir porque qué bueno con los animales. Hay que ayudarlos. Dios les tiene un lugar especial. Gracias, gracias. No, de verdad, de verdad. Ni yo soy débil con los animales. Los animales hay que quererlos. Esos son seres desprotegidos. Es que lo único que le falta es hablar. Para que esté claro. Yo tenía muchos perros aquí. Una vez me envenenaron 12 aquí. Yo hablé de muchas barbaridades, me dio una lástima. Yo tenía uno que me envenenaron al lado mío. Le echaron veneno y aullaba, y aullaba. Y eran 12 animalitos muertos. Eso no se hace. Es una barbaridad. Echarle un veneno a un animalito que no sabe nada. Un animal inofensivo. Es algo frustrante. Tú tenés que pasar 5, 7, 10 años estudiando y cuando tú te haces profesional, tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu carrera. Tú no puedes comprar un carro. Tú no te perteneces. Es algo bastante frustrante. Según yo he oído, ahora han aflojado mucho en Cuba las cosas porque ya las cosas están más... Va más modernas ya. Sí, porque está el internet. Entonces ellos ven las familiares que están en Miami. Yo me recuerdo en Miami y yo hablaba con la familia, con el muchacho mío, la madre, que murió. Y tú decías, no, pero ¿cómo está esa basura? Y te cortaban el teléfono y ya tú no podías hablar más. En el día entero no tenía más comunicación con ese número. Porque tú estabas hablando en contra de la revolución y yo metiendo la revolución obligada. Era obligada una cosa. Lo más grande en la vida es hacer una cosa obligada. Eso es horrible. ¿Usted desearía poder volver a Cuba? Imagínese, uno quiere ver la tierra de uno, familiares que uno tiene allá. Yo tengo una nieta allá que no la conozco. Se llama Thalía Peña, igual que la de aquí. La dominicana se llama Thalía Peña Paulino. Ahí está, que tiene un niño de cuatro meses ahora. Ella me quiere muchísimo las dos. Jessica Peña Paulino. ¿Qué tan satisfactorio sería para usted volver a Cuba y encontrarse con su familia? Imagínese, es una emoción bien grande, que uno anhela siempre, que uno se acuesta en la cama y un día yo pudiera ir allá a ver la gente de uno. Yo tengo ya desde el año 76 que yo salí de allá, imagínese. Ya, ¿qué podemos decir? Gracias por el apoyo. Y Sánchez es mi segunda patria aquí en la República Dominicana, yo la amo. Es mi país. Ya es su segunda patria porque ya que su hijo le quitaron la primera. No, que aquí me acogieron con los brazos abiertos. Las lágrimas se me salen. No, te damos la gracia en verdad por esta palabra, Pedro, por regalarnos estos minutos. Estamos aquí denunciando, pues más que lo... Véanlo como ustedes quieran, pero esto es una denuncia social lo que estamos haciendo ahora para que muchos dominicanos que no conocíamos la verdadera historia de Cuba. Mira cómo tenemos a Pedro aquí viviendo desde hace 30 años. El dominicano cuando va a Cuba tiene la puerta abierta en el sentido que los dos primeros combatientes internacionalistas que tuvo Cuba son dominicanos. El indio Atuey fue el primer combatiente internacionalista que salió huyendo de aquí porque sublevaba las tribus indias de aquí llegó a Cuba. En Cuba había tres clases de indios, Juan Atavey, Siboneye y Taíno. Él los sublevió. Y entonces los españoles lo cogieron y lo condenaron a morir en la pira. Y cuando lo iba a quemar vivo, Bartolomé de las Casas, fue y lo fue a confesar. Había el dialecto y le dijo, hijo, yo vengo a confesarte para que el señor te acoge en los senos. Y él dijo, no señor, yo no me voy a confesar. Entonces el señor, yo no quiero que me acoge en los senos. Así murió el indio Atuey, el primer dominicano que fue un combatiente internacional. Y el segundo fue Máximo Gómez. El obelisco de Máximo Gómez en La Habana, Cuba, es inmenso de grande. Él está enterrado en Cuba. La constitución cubana dice, pues yo fui a la escuela. Para ser presidente de Cuba hay que ser cubano, excepto Máximo Gómez. Para los que quieren hacer una guerra, República Dominicana, Cuba, véanlo ahí, DW. Gracias, Pedro, por este tiempo. El dominicano cuando llega a Cuba, para ahí no necesita visa ni nada. En Cuba los quieren mucho, allá se anda por la madrugada. Nadie puede, allí no hay atraco en ese aspecto. El que hace eso ahí lo fusilan inmediatamente. Allí no se puede, allí es duro. Protegen el turismo bien fuerte. Envíele un mensaje a sus hijos, a sus familiares ahí, que quizás vean este video en algún momento. A algunos de mis hijos en Miami, a mis hijos en Cuba, a mis amistades en Miami, que tengo muchas. Que ven este proyecto, que los quiero, que siempre lo tengo en mi corazón y nunca me olvido. Algún día nos volveremos a ver. Estoy en un país libre y soberano. Que se respeta a todos. República Dominicana. DW. Gracias, Pedro, por esta palabra. Un placer conversar contigo. DW en la casa. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!